Nicolás Barrero, Atlanta acaba de empatar 1 a 1 con Chacarita. Cuando en estos casos, cuando la cancha no está a favor, la pelota no pica para nuestro lado, es mejor no perder. Sí, sí, creo que los chicos hicieron un buen partido, la cancha no ayudó, las dimensiones, el campo. Creo que para un partido de reserva tendría que estar un poquito mejor, pero bueno. Creo que los mantuvieron la idea, mantuvieron la decisión de querer ganar, de jugar en campo ofensivo y la verdad que lo hicieron bien. Nos metieron en dificultad de los laterales, lo corren, lo aplicó desde ese ángulo y la verdad que lo pudieron sacar adelante. Bueno, Atlanta se encontró abajo en el marcador y supo no desesperarse y lograr un empate y también tener una chance incluso de ganarlo. Sí, sí, sí. Como te digo, la cancha llevaba a que pueda pasar cualquier cosa. Creo que ellos entendieron que del orden se podía llegar a empatar y se podía sacar adelante el partido y lo hicieron. Con paciencia, entendiendo que había situaciones en las cuales no se podía jugar por dentro, fueron por fuera y encontraron triangulaciones para poder empatar el partido y hasta poder ganarlo. Bueno, Atlanta ya está pisando, ya está la tercera fecha de esta segunda ronda. Falta un poco más todavía. ¿Para qué estamos en esta segunda mitad? Estamos para seguir competiendo, para seguir haciendo crecer a los chicos. Estos partidos son a los que ellos apuntan y los hacen crecer. Tanto jugar con Chacaritos, jugar con Alboi, jugar con equipos importantes de la división, de la otra roce, otra competencia. Entonces apuntamos a eso, apuntamos a que sigan creciendo. Gracias, Nico.